Estábamos solamente dos personas en la sala y nos quedamos así de, ¿qué es esto? O sea, estuvimos así y es como de, ¿qué se hace después de ver esta película? Sí, sí, te deja muy sacudido, muy perturbado, pero con buena razón, porque sí, son, justo trabaja la línea delgada entre lo real y lo ficticio. Entonces, sí, yo lloré como loca en la película. La verdad es que estoy súper orgullosa de la película, ahorita escuchándote hablar de ella se me gustó la piel chiquita. Sí, sí, estoy muy, muy contenta. Venga, a ver, los novios, un brindis por los novios. Dales unos shots a los novios, por favor. ¿Está va? Todos un brindis. Oye, ¿qué haces? ¿Qué quieren? Mija, 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 mija. Mija, mija, mija. Por bajar más. Me he ido después de este éxito que ha tenido la película, que ha pasado por varios festivales, que has estado de viaje en viaje y que ahora aquí en México, ¿cómo has estado en estos días? La verdad es que sí me empujé al extremo con el viajecito de Venecia. Me la pasé increíble, pero pues fue mucha chamba y regresando igual ha sido mucho de promover la película, de hacer mucha prensa y lo agradezco enormemente, pero sí me empujé a que de repente mi cuerpo dijera ya, ya. Ya no puedo más, necesitas descansar y entonces ya llevo como una semana y media más tranquila, descansando, recuperando y muy contenta por todo el ruido que ha hecho la película y por la respuesta de la gente que tan linda ha sido, la verdad, en sus comentarios. Totalmente, sí, ha sido una película que pues ha causado mucha polémica en México y la verdad es que mucho se esperaba sobre esta peli, ¿no? Mucho se hablaba sobre, bueno, principalmente por el director y después precisamente por la parte del elenco, la conformación, la historia, ¿no? Pero quiero que me platiques cómo llega este texto a ti y cuál es la primera impresión que tienes al leer el guión. Puedo nada más decir que me encanta que estés flotando en el espacio. Me encanta tu fondo. El guión llega a mí como, ¿qué será? Un poco más de medio año antes de empezar a filmar, Michelle y yo ya llevábamos un rato queriendo trabajar juntos y por fin me mandó el guión. Y también inmediatamente algo que me interesaba. Era un guión diferente al guión que filmamos que te tomaba al segundo uno, ¿no? O sea, realmente era un guión igual de poderoso a lo que es la película hoy en día. Y nada, pues empezamos a platicar de cuándo haríamos la película. Me dio varias referencias fílmicas y a la mera hora fue cuestión de ensayar. Pero ya en el set ya era algo que se sintió de alguna forma muy orgánico, muy familiar también porque ya conocí a Michelle. Entonces, me escribió el papel a mí, le puso Marian porque rimaba con Nayanne, cosa que me halaga mucho, pero sobre todo pues que representaba un buen reto, ¿no? Actoral para mí y que quise, pues, ¿no? Afrontar de lleno. Totalmente, sí. Y la verdad es que tu personaje es un personaje, bueno, al menos desde mi perspectiva yo lo vi como un personaje muy bonito en el aspecto en el que ve por los demás. ¿Sabes? Está al pendiente de los demás. Es muy diferente en cuanto a su entorno, en cuanto a la familia en la que está. Ella es como una niña muy linda, ¿no? Podríamos decirlo así. Entonces, en este caso, obviamente también hay una parte muy fuerte emocionalmente con tu personaje. Que no vamos a dar spoilers porque estamos en Sin Spoilers México, pero... Sin spoilers, pero sin spoilers. Exacto. Sin spoilers, sin spoilers. ¿Cómo fue este proceso de creación, tanto físico como mentalmente, para tu personaje? Interesante. Es de los pocos que preguntan sobre lo físico. Y creo que lo físico fue algo súper importante en mi transformación hacia este personaje. Un mes antes de empezar a filmar, Michelle me marca y me dice, oye, necesito que bajes de peso porque el personaje pasa por muchas, ¿no? O sea, por las circunstancias del personaje. El personaje no puede estar todo así rebosante, bonachón, de que se acaban echando unas tortas, ¿no? Entonces, me dijo, entonces, a ver, unos kilitos y dije, wow, ok, tengo un mes, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, ya busqué y la producción me ayudó mucho, me dio el apoyo que necesitaba para poder hacer eso. Pero eso, ya de entrada, me hizo sentir vivir en un cuerpo diferente. Luego, el vestuario también fue algo muy interesante, ¿no? Mi personaje solo usa un vestuario en toda la película. Y en el vestuario siempre llamamos el personaje. Y creo que la decida de María, con un saco, con un traje rojo y no con un vestido blanco, habla mucho de quién es. Y es un personaje que, como tú lo insinuaste, va un poco a contracorriente, ¿no? Se diferencia de su familia, se afirma como alguien con valores diferentes, con intenciones diferentes, ¿no? O sea, ella vive en otro mundo y le duele ver que su familia es tan indiferente al sufrimiento de los demás. Ahora, yo siento que es un personaje muy generoso y muy altruista y con muchísimo temple y, ¿cómo no? O sea, muy, muy benévolo. Y, sin embargo, Michelle, por ejemplo, siempre me dijo, María es una caprichosa. Y es una ingenua. Y me hizo, y eso es lo peor, eso es lo más peligroso de todo. Lo ingenuo. Y dije, uff, claro, entiendo, entiendo por dónde va. Entonces, María es esta mezcla de todo esto y también por eso quise hacer el personaje. Porque no es nada más la víctima, no es nada más la santa, no es, ¿no? O sea, tiene varias facetas. Exacto, totalmente. Sí, yo creo que el enfrentarte con un personaje que tiene como toda esta carnita y que se va desarrollando, ¿no? Muy sabrosamente en la película, creo que es súper importante. Y la verdad es que sí, sin duda, es un personaje que era para ti, Nayanne. De verdad, estoy muy contento por tu desarrollo en esta peli, por todo lo que has desarrollado en diferentes películas. Y que, bueno, estoy seguro que vas a llegar muy, muy lejos con esto. Muchas gracias. Como paréntesis. Y, bueno, observamos también que no hay una ficción, sino una cruda realidad. Es tremendo esto, Nayanne. Es tremendo ver que es una realidad y que es... Yo leía mucho esto y decía, sí, es el pan de cada día, ¿no? Entonces, ¿cuál crees tú que es la importancia de poder plasmar estas historias? ¿Y por qué plasmarlas? Yo creo que una película como Nuevo Orden es importante porque nos habla de los instintos más bajos que tenemos como seres humanos, ¿no? La violencia, la corrupción, el deseo de impunidad, el deseo de mantener los privilegios de unos por encima del sufrimiento de otros. La falta de responsabilidad, de rendición de cuentas, etcétera. Son cosas con las que no solo nos identificamos en México, sino también en el mundo en general, ¿no? Es un mal global. Bueno, son males globales. Y ver una película como Nuevo Orden nos obliga a reconocerlos dentro de uno mismo y replantearnos en qué tipo de mundo queremos vivir. Es decir, no queremos llegar a lo que plantea la película. La película usa una base muy real con la que nos podemos identificar y la lleva a un extremo, le sube al volumen. Hay gente que vive lo que se ve en la película en otros países de a diario. Hay gente que ha vivido lo que Marían vivió en este país. Y eso es terrible, es deplorable. Es una realidad que hay que cambiar. Como sociedad hay que procurarnos entre todos y hay que tratar de cuidarnos para que nadie sufra de una cosa ni de otra. Exactamente. Así es. Sí, es una realidad que no solamente se vive en este país, sino que en todo el mundo. Y creo que por eso es el reconocimiento que se le hace, ¿no? El decir, el estar en esta película en un festival en Venecia tiene una gran importancia. Y esta es la siguiente pregunta. ¿En algún momento pensaste que esta película iba a tener el éxito que está teniendo ahorita, Marían? No, nunca pensé que iba a ser tal bomba. Sí sabía que iba a tener cierta resonancia por cómo es el cine de Michel, ¿no? Porque es un cine que es invaluable, es un cine muy propositivo, extremadamente rico e inteligente y sutil cinematográficamente. Pero no nos imaginábamos en Venecia que nos darían el león de plata. Estamos extremadamente honrados y todavía puedo casi degustar todos los sentimientos que tuve al estar allá compartiendo eso con los demás actores. Entonces, Italia, el amor por el cine que se respiraba en ese festival, todo fue un privilegio absoluto. Y pues que siga, que tenga larga vida esta película, que la gente pueda, que la gente sienta que está a salvo de ir al cine, que si no la puedan ver en plataformas después. Pero sí siento que es una película única y creo que, o sea, de alguna manera no me sorprende el ruido que está haciendo y el efecto que está teniendo sobre la gente. Totalmente, Marían. Oye, pues la verdad es un gusto platicar contigo. Quiero que me cuentes, por último, alguna anécdota que recuerdes. Yo sé que a lo mejor quizás en el momento del rodaje, ¿no? Y hablando justo de las emociones, en el set, supongo que también, pues todos estaban así como a flor de piel, ¿no? Con cada escena. Pero hay algo que tú recuerdas que digas, esto no lo voy a olvidar nunca. Sí, te cuento que el director de fotografía, el fotógrafo Yves Cap, que lleva cuatro películas con Michelle, es una persona tan entregada a su arte, también difícil con quien lidiar, la verdad es, no es alguien fácil. Pero cuando lo ves trabajar, dices, ahí te quiero ver, te quiero ver, ahí es donde tú estás llegando, ahí te alcanzo. Ahí te alcanzo creativamente, ¿no? Y es alguien que realmente no está a medias tintas, él da todo. Y en uno de los ensayos de la escena en el coche entre Mariana y Cristian, que van, que no, van a salvar a, bueno, van a ayudar a Elisa y a Rolando, y que le hacen así, ¿no? O sea, dan vuelta en el coche y les explota la pintura verde en el parabrisas, y se les empiezan a montar al coche y de ahí se hacen de reversa y se van. Bueno, esa escena, llevamos un par de tomas y no, no, como que no cuajaba algo, no funcionaba, etcétera. Y de repente hacemos otro ensayo y escuchamos que el fotógrafo Yves se subió al coche él mismo para enseñarnos lo que él necesitaba de nosotros, sobre todo los que estaban afuera, en términos de acción, de intensidad, de emoción, de todo. O sea, el fotógrafo dejó la cámara y se subió. No, fue, fue increíble. Eso no lo podíamos creer. O sea, sí, sí es alguien que no se, no se contenta con solo, ah, pues voy a poner dos luces aquí y aquí voy a poner la cámara y me voy a esperar, sino que se involucra en todo lo que estaba pasando y eso, pues fue muy memorable. Sin spoilers, México. Lo mejor, tampoco te lo conjamos. ¿Por qué te saliste? ¿Por qué te saliste? ¿Por qué te saliste? ¿Por qué no hay sanciones? ¿A poco tiene señal? No puedo llamar a mi casa. Necesito salir al hospital. No puede salir de su casa, señor. ¡Regresen de su casa! No queremos más muertos. No queremos más dolor. ¡Gracias! ¡Gracias!